amigos así tuve que hacer para pintar mi control miren tuve que desarmarlo todo quitar tornillos quitar botones abrirlo a la mitad tuve que ahí quitar la batería también bueno quité a todo básicamente cada parte del control tuve que remover quitando tornillos quitando alambres ajustadores todo lo que tenía que hacer ahí estoy removiendo los cables que van de la memoria hacia los controles de los lados ya removiendo todas esas y también quité arriba que la memoria que hace que mueva la pantalla de frente que es la que es tacto ya quitando esto miren ahí pueden quitar los sticks ahí si ustedes sólo quieren quitar los sticks ahí los voy a jalar y ponerlos nuevos ya si quieren hacer todo lo que estoy haciendo pues obviamente tienen que hacer todo lo que estoy haciendo en este momento que es quitar todo a botón por botón tornillo tras tornillo y pues parte por parte pero ahí sí se quita todo miren ahí estoy removiendo todo lo que necesitar del control para poder hacerlo ahí quité todo 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 ya dejando nada más el puro cascarón de la del control para poder pintarlo ahí tenía las dos partes ya ya quitadas ya peladas ya son sólo esas dos ya así quedó pintado en negro y la parte de en medio la pinte cromada luego me puse la tarea a venir y a poner todo de regreso tenía que poner parte por parte así que lo tuve que hacer de esta manera porque el vídeo tardaba 32 minutos entonces para que no miramos 32 minutos lo tuve que hacer así de rápido espero que lo puedan ver y a ustedes ponerle pausa y poner así poder ver la parte pero así es como se desarma todo el control parte por parte botón otro botón otro tornillo y ahí les enseño como poder ponerlas las partes y los botoncitos esos tienen los ajustes exactos para poder volver a meterlos ahí ustedes van a ver si me tengo un botón donde no es obviamente no va a quedar les tiene que buscarle para poder ponerlos y ahí están viendo que estoy poniendo todo la parte enfrente que es la parte táctil del control la que está aquí entonces ahí se ponen y hacen los tornillos que lleva esa parte de ahí para que ya quede apretado por esa parte y después ya se vienen todos los botoncitos pequeñitos que van ahí al lado ya luego entre la parte en la parte mayor que es esta esta igual lleva dos tornillos por la parte de enfrente en esta línea blanca que pueden ver ustedes ahí ahí son dos colores a silver los tornillos no son negros porque la mayoría de tornillos son negros esos de ahí esos dos principalmente son silver y a todos los demás todos son tornillos negros he visto todos los controles que tienen todos los tornillos a color silver este pues la mayoría eran negros no tenía diferentes colores en el otro lado entonces ahí ya estoy poniendo todo puse la base de la batería conecte todos los cables teniendo los controles los botones la batería se ajusta se ponen ya que se pone y al vengo yo pongo la carcasa de atrás y ahí entra le hago pongo sus tornillos a cada esquina para que quede apretados ya después de eso ya viene y le puedo empezar a poner los botones de atrás como se pueden dar cuenta eso nada más en son de empujarlos se hacen clic y esta parte de ahí miren ya puede quedar perfectamente y el último vídeo que les dejé aquí ya es con ustedes pueden ver que funciona enciende y todo y lo probé en la televisión como quedaba y funcionaba